Hola, bienvenido nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya nos encontramos en la unidad número 5 de la generación del 98 y el modernismo. Arrancamos entonces este video analizando el discurso ensayo de José Martí, Nuestra América. Les recordamos como siempre darle like a este video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para poder seguir compartiendo y difundiendo esta labor. Así como también les invitamos a visitar nuestra tienda de Cultura Literaria en la plataforma de Teachers Pay Teachers, donde ya se encuentran todas las presentaciones de la unidad número 5, así como también de la unidad número 4, y los respectivos paquetes que contienen todas las presentaciones, más la planificación de las respectivas unidades con actividades formativas y evaluativas. Así que les invitamos a visitar la tienda en Teachers Pay Teachers. Sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima. Bien, este texto de José Martí lo vamos a estar mirando tanto desde el punto de vista del contenido, como también de los recursos literarios y su contexto histórico. Aquí miramos una imagen que dialoga de una manera importante con el texto. Ya veremos después qué tiene que ver este mismo, el gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos, aquí en este caso está representado Roosevelt, que luego también tendrá eco en otra obra que se mira en la unidad número 5, que es Oda Roosevelt de Rubén Darío. No es extraño que ambos modernistas estuvieran reaccionando a un contexto político histórico importante, que es básicamente lo que se va a vivir en Hispanoamérica después de la independencia de los diferentes estados, nación, americanos, que ya no tendrán una relación de opresión con España, con la corona, pero se verán enfrentados ahora a la política expansionista de un gobierno en Estados Unidos de América. José Martí nace en Cuba. Fue político, ensayista, periodista, filósofo, funda el Partido Revolucionario Cubano e incluso muere en combate por la independencia de Cuba, ya digamos en sus últimos momentos. Se le considera como el precursor o uno de los iniciadores del modernismo en Hispanoamérica, junto con Rubén Darío. Nuestra América es publicada por primera vez el primero de enero de 1891. Esto fue en principio un discurso que dio Martí en la primera conferencia internacional americana y reuniones de la Comisión Monetaria. Este discurso luego se escribiría y se publicaría. En el discurso tenemos características modernistas, tenemos un texto que es altamente poético, por eso hay mucha metáfora, hay símil, metonimia, símbolo, antítesis, paradojas. Tenemos la metonimia, por ejemplo, con los pies en el rosario, con el estandarte de la Virgen, pero ya vamos a ver más a detalle el texto y un poco también hacer un recorrido por su contenido en principio. Veamos. Ok. Comienza Martí haciendo una referencia a la situación de América. Él usa varias metáforas. La primera metáfora que él va a utilizar es la de la aldea. Un pueblo, una comunidad, personas que se conocen, gente que vive ya no tanto todavía tal vez en las ciudades, porque están comenzando, ¿verdad?, a emerger, a surgir, sino todavía, digamos, semirurales, rurales, más viviendo de la tierra. Martí dice de que los aldeanos están dormidos y que básicamente se preocupan por nimiedades, por sus pequeños mundos, sin saber que hay gigantes de siete leguas. Y esto es una referencia a la literatura infantil europea, también clásica. Este cuento de Pulgarcito, por ejemplo, del gigante de siete leguas, lo vamos a ver después más a detalle, ¿verdad? Pero sí, aquí también hay una intertextualidad, podemos decir, con respecto a este tipo de tradición folclórica. Pero bueno, Martí lo que está diciendo es que América es una aldea, que los americanos en general son estos aldeanos que viven en su día a día, en sus pequeñas preocupaciones, sin ponerle mente al contexto mundial, al contexto de América en general y sobre todo al vecino del norte de Estados Unidos, que está empezando a caminar, que es un gigante, que puede aplastar a las aldeas americanas. Por eso incita, motiva, hace un llamado a despertar, ¿verdad? A salir de este sueño, a salir de mirarse nada más el ombligo y a mirar hacia afuera y darse cuenta que la situación mundial es crítica. Aquí tenemos la metáfora, ya lo miramos, ¿verdad? La aldea, los grandes de siete leguas. Luego, sigue Martí, ¿verdad? Utiliza otros tipos de figuras, habla de América como ya no podemos ser el pueblo de hojas, hablando como del vínculo con la naturaleza, la sencillez del pueblo y de la comunidad. Luego dice, y aquí hace otra metáfora, que también puede ser vista como un símbolo, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Aquí compara a la gente y a los países con árboles, es decir, juntos somos más que separados y el árbol, si se junta con otros, puede tener al gigante. De nuevo, la metáfora, ¿verdad?, en relación al gigante del norte. Por eso dice que hay que marchar de manera apretada, como la plata en las raíces de los Andes, un poco también simil que usa por acá Martí. Tenemos la personificación, ¿verdad?, que los árboles puedan tener características humanas, que puedan marchar, que puedan juntarse. La metáfora, que también la miramos, ¿verdad?, con lo del pueblo de hojas, el mismo árbol en sí, y el símil, la comparación con la plata en las raíces de los Andes. Luego, sigue Martí en su discurso, y tal vez aclarar, ¿verdad?, que lo que hice aquí fue una selección de fragmentos del discurso, que es mucho más grande, ¿verdad?, pero traté aquí de enfatizar, digamos, en los aspectos más torales del texto de Martí. Luego Martí introduce aquí el tema de los hijos de América, que ha de salvarse con sus indios. Entonces, empieza también a hablar de la variedad étnica, la diversidad cultural que existe en la América de la posindependencia, que es una herencia, obviamente, de la América poscolonial. Y luego dice de que hay algunos, algunos en América, que buscan o admiran a Estados Unidos cuando Estados Unidos ahoga en sangre a sus indios. Te pienso en una crítica directa. Antes ha mencionado que es un gigante de siete leguas que podría aplastar la aldea americana. Ahora dice de que Estados Unidos, además, ahoga en sangre a sus indios. Obviamente se refiere a todas las operaciones, ¿verdad?, militares llevadas a cabo para despojar en sus tierras a los indios americanos y llevarlos a las reservas. Todo esto, además, una gran masacre, como también se dio en América en general, ¿verdad?, no solamente en Estados Unidos. Aquí, entonces, sigue insistiendo Martí en estos increíbles del honor que lo arrastran por el suelo extranjero. Está hablando de gente que para él son desleales. En vez de ser leales al territorio americano, son leales a Estados Unidos, le admiran y se convierten de alguna manera en tonto útil o en cómplices de la intervención de Estados Unidos, ¿verdad? Continúa por acá con personificación, ¿verdad?, los hijos como que América pudiera tener hijos y también la hipérbole, lo de que ahoga en sangre a esos indios, la exageración, que también es poética. Luego, habla de cómo debería de ser el gobernante americano, nuevo tipo de gobierno por independencia, aunque ya debería de ser distinto a lo que fue, digamos, el vinculado con los virreinatos, el vinculado con la colonia de la corona española. Y entonces dice que no tiene que ser, no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país. En otras palabras, Martí llama a no imitar los gobiernos europeos, sino a crear un gobierno propio. Y que para esto hay que conocer a la gente, conocer la naturaleza, hay que conocer al pueblo, hay que conocer lo que se vive, las necesidades que se viven en América para poder entonces gobernar de una manera local bajo la lógica de la idiosincrasia de la gente, cómo son, cómo viven, cómo piensan. Aquí tenemos antítesis, ¿verdad? Cuando hace esa contraposición con lo que es el gobierno de la Alemania y el francés. Luego, insiste, ¿verdad? Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Está diciendo que las ideas que vienen de afuera son rechazadas, que no se corresponden con la naturaleza de América. Y dice, vencidas por el hombre natural, el hombre natural, el hombre propio de la aldea americana, el indígena, el mestizo. Mucho de esto hace referencia al mestizaje y lo dice más adelante, el mestizo autóctono ha vencido el crío exótico. Insiste entonces Martí en hacer referencia al mestizo que es propio de América, ¿verdad? La mezcla de europeos e indígenas americanos. Los hombres naturales han vencido letrados artificiales. Entonces, habla como de que el mestizo americano fue el verdadero ciudadano que de su idiosincrasia, cultura y valores ha construido una forma de pensamiento propia o debería o está haciéndolo y que de alguna manera esto se contrapone a el artificial que se refiere obviamente al que copia al europeo, ¿verdad? O al que imita o trata de ser como el estadounidense. Entonces, un poco por acá habla él de una suerte de autonomía, de independencia. Luego dice que no hay una batalla entre la civilización y la barbarie, es entre la falsa derudición y la naturaleza. Esto es interesante porque esto es una referencia un poco a los mismos conceptos de los romanticistas, ¿verdad? Que tenían esto de el buen salvaje, que recordemos que son ideas que venían desde Francia y aquí todavía se mantienen. En el modernismo hay ciertas cosas que van a ser recuperadas del romanticismo. Esta, en este caso, es una, ¿no? Estamos viendo cómo está esta idealización romántica del indígena americano y por eso dice que no hay una batalla entre civilización y barbarie. Básicamente, la cultura y idiosincrasia americana es tan valiosa como la del progreso y tecnología de Europa u otras potencias. Y dice abajo que el hombre natural, el mestizo, es bueno y que va a hacer caso a un buen gobernante si este no se vale de la sumisión para hacerle daño. O sea, si mientras no lo domine, mientras no lo quiera conquistar, va a funcionar. Entonces, habla del buen gobierno, digamos, que estábamos basado en concertación y diálogo. Tenemos metáforas, obviamente, ¿verdad? El libro importado. Estamos dando el conocimiento europeo de la ciencia y la filosofía europea. Estamos hablando también de antítesis, el mestizo autóctono y el criollo exótico, pero también la civilización y la barbarie, falsa erudición y naturaleza. Sigue Martín hablando de la historia de América. Para darle fuerza a sus argumentos, él dice que también tenemos historia, que no solamente en Europa hay una larga tradición histórica, filosófica, cultural, sino que América también tuvo a los Incas. Y aquí dice, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia, nuestra Grecia es preferible la Grecia que no es nuestra. Por eso, hay que enseñar acá a los Incas en vez de a los griegos o a Grecia o antes que o en vez de pues tal vez punto com, ¿verdad? Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Insiste aquí con el tema del autóctono, ¿verdad? Lo propio en vez de la copia del europeo y habla de que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que nuestras dolorosas repúblicas americanas. Aquí está hablando de todo lo que se sufrió con la independencia, la conquista, la colonia y que esto también es parte del legado histórico que hay que reconocer y valorar. Aquí tenemos nuevamente la antítesis. Los políticos nacionales versus los políticos exóticos, las paradojas, ¿verdad? Se dan con esto de estas contradicciones, estas paradojas de nuevo entre lo nacional y lo extranjero, entre los que civilización y lo que sería lo natural o el mundo antiguo y la personificación de la dolorosa república americana. Sigue Martí diciendo, de verdad, con los pies en el rosario, la cabeza blanca, el cuerpo pinto de indio y criollo y aquí está hablando ya de la fe católica propia de una buena parte de América, ¿verdad? de la conquista y la colonia. Con el estandarte de la Virgen salimos a la conquista, a la libertad, entonces introduce la identidad católica como parte de esa fe e identidad americana. El continente descoyuntado entre tres siglos por un mando que negaba el derecho del hombre de su razón. Está hablando de la época de la colonia y la conquista de la monarquía de la colonia española, ¿no? De cómo en tres siglos se negaba el derecho del hombre a ejercer su razón. Pero están hablando del dominio, de la falta de libertad y la falta de expresión propia. La razón de todos en la corte de todos en la razón militaria de unos en la razón campestre de otros. De nuevo, está hablando ahora de cuál sería ese modelo de funcionamiento social que Martí defiende que es un modelo donde todas las voces sean escuchadas, todas las opiniones tengan igual valor. Es un poco una utopía, ¿verdad? Pero al menos él trata aquí de construir una lógica democrática que respeta la idiosincrasia y la diversidad cultural y entitaria de América. En vez de la razón de las universidades sobre la razón campestre, en vez de que se imponga la ciudad sobre el campo o la universidad sobre la gente, pues que todo el mundo tiene su derecho a expresarse. Tenemos aquí la metonimia de Con los Pies en el Rosario, ¿verdad? Que hace referencia a través de esto a la fe, a la religión. Luego, sigue con lo que como los economistas estudian la dificultad en sus orígenes, los oradores empiezan a ser sobrios, empieza a hablar de los cambios que él dice que América está sufriendo. Los dramaturgos traen caracteres nativos a la escena, o sea, van a escribir desde la tradición indígena, ya no de la tradición europea, las academias discuten en temas viables, la poesía se corta, la melena se reyesca y cuelga del árbol glorioso, el chaleco dorado. Esto lo vamos a ver después. La prosa centellante y cernida va a cargar de idea, los gobernadores en la República de Indios aprenden Indio Nuevo, todo el cambio que según Martí está operando o va a operar en un mundo ideal, en una América en la que todos se van a poner en función, ¿no? De mejorar el gobierno, la sociedad, la cultura, retomar lo indígena, lo criollo, etcétera. Tenemos paradojas con esto, ¿verdad? De la poesía se corta en una sorrilla que cuelga el árbol. Ya vamos a ver por qué esto es una paradoja y luego tenemos efectivamente personificación, ¿verdad? Con esto de que la poesía se corta la melena, efectivamente. Y la paradoja realmente está aquí abajo, ¿no? Los gobernadores en la República de Indio aprenden Indio. Esto es una paradoja para la época porque los gobernadores suponían que tenían como un nivel social y cultural que no debía estar al nivel del indígena pero ahora es más bien vamos a colocarnos en esta posición para poder entendernos. Y cierra, cierra Martí, ¿verdad? Diciendo que ya suena el himno unánime una generación de una América trabajadora habla del Bravo de Magallanes, de Bravo, desde el río Bravo, ¿verdad? Hasta Magallanes habla de toda América desde esta zona, ¿verdad? En fronteriza entre México y Estados Unidos hasta totalmente el sur o no sur con Magallanes, con el estrecho de Magallanes sentado en el lomo del cóndor y aquí va cerrando él diciendo de verdad que está la semilla de la América Nueva, es decir, ya viene una nueva América, una nueva sociedad, una nueva cultura. Bueno, palabras muy hermosas de Martí sobre lo que él soñaba para la América en ese momento donde todo era posible una vez que se había alcanzado la independencia y antes de ser derrotados por el gigante de Siete Leguas, el vecino del norte, tener una autonomía y la diversidad cultural y el rescate de los criollos y de los indígenas por igual desde el mestizo en un crisol de identidades y culturas en América. Esa sería la nueva semilla, la América Nueva con un gobierno autóctomo no dependiente sino independiente de libertad. Cuando tenemos personificación nuevamente con la América trabajadora y el símbolo de la semilla es muy importante, ¿verdad? Algo que va a florecer, germinar, crecer, desarrollarse. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí tenía un poco la explicación de los mismos temas, ¿verdad? Que ya lo venía haciendo. Bien. Ok, el gigante de Siete Leguas ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es un monstruo que surge de la narrativa europea y lo vemos sobre todo con Charles Perrault en pulgarcito, ¿verdad? Las botas de Siete Leguas eran un medio para poder llegar muy lejos, avanzar muy rápido. Así que un gigante con estas botas es imparable, básicamente. Por eso la referencia que hace Martí en su discurso, la referencia es al tío Sam, la figura del gigante de Estados Unidos que avanza y que es efectivamente como se le va a estar representando en diferentes cartoons de la época, ¿no? Como este que estamos mirando acá. Bueno, pues ya dijimos que es un monstruo mítico que pisa, domina y aquí, pues para poder dimensionar la amenaza que se cierna sobre América, Martí lo utiliza de entrada en su discurso en ensayo. La melena sorriguesca y el modernismo, esta frase que utiliza, ¿verdad? La poesía se corta la amenaza y es que cuelga el árabe orgulloso el chaleco colorado, hace referencia a la nueva literatura, hace referencia al modernismo precisamente, que aún no tiene nombre, pero lo que está diciendo es que está cambiando de dirección el estilo de poesía. Ahí se está refiriendo él a José Sorría, un poeta español al que Martí admiraba. No es que Martí lo desprecie, sino que lo que está diciendo es que tenemos que buscar nuestras propias formas. Ya no hay que dejar de estar mirando y imitando a la poesía de los españoles y tendremos nuestra propia poesía hispanoamericana, ¿no? Y lo de el chaleco colorado es también referencia a ya no necesitar de ciertas figuras, metáforas, retóricas, sino cambiar, hacerla de otra manera, cambiar el chaleco colorado por algo que sea propio, autóctono. Precisamente lo que está acá. ¿Cuál quedará glorioso el chaleco colorado? En contraste, era glorioso realmente a la identidad y naturaleza propia de América Latina, así que se vuelve autóctono y propia de la cultura americana, es decir, una poesía con un estilo literario propio que se conecte con la esencia de una América auténtica, digamos, ¿no? Efectivamente esto anuncia la llegada del modernismo. En nuestra América, pues como ya miramos, tenemos como tres temas principales, nos invita a la unión y la soberanía de los pueblos, el tema de los árboles, ¿verdad? Que se van, que tienen que juntarse para evitar que el gigante pase. Primero, ya salimos de la corona española, pero esta es la amenaza ahora al imperialismo norteamericano. Es un ensayo modernista con mucho libismo por eso, porque esto es propio del modernismo, como lo podemos ver en el video que hablamos, ¿verdad? En este canal, el modernismo, y tiene ese nuevo lenguaje lleno de figuras, lleno de retóricas, preciosistas. En este caso, como modernista, pues traspasa la frontera del ensayo, efectivamente tiene un nivel lírico experimental, es un discurso poético, un discurso de la prosa, con mucha acumulación de figuras retóricas de las que estamos mirando ya, ¿verdad? La metonimia, la personificación, el símbolo, la metáfora, la hipérbole, hay mucha musicalidad también. Y tenemos entonces que, como les he mencionado anteriormente, es una respuesta a un contexto histórico importante, ¿verdad? Primera vez que aparece en la Conferencia Internacional la Americana de Washington y Estados Unidos estaba en ese momento efectivamente promoviendo el panamericanismo, el América para los americanos, ¿no? Como tiene como trasfondo la doctrina Monroe. Recordemos que la doctrina Monroe reafirma la posición de Estados Unidos contra los intereses coloniales de Europa. Por eso, América para los americanos, es una continuación de la política aislacionista de George Washington, cuando Washington decía que Europa tenía un conjunto de intereses elementales que no tenían relación con los nuestros y si lo tenían era muy vago. En otras palabras, Europa hay que dejarla en su lugar, América somos nosotros, pero evidentemente el trasfondo era un trasfondo de expansión imperialista donde Estados Unidos se convertiría en la nueva potencia que estaría dominando e influenciando al resto del continente y por eso no quería la competencia de Europa. Entonces, nace en el contexto histórico de la independencia alrededor de 1890, ya no tanto bajo la amenaza de las metrópoles ibéricas. Recordemos que Martí participó en la batalla final de la independencia de Cuba, pero esto ya era evidentemente una consecuencia evidente, que esto iba a pasar, pero Martí lo que miraba era muy probable que Estados Unidos tomara el lugar de España, el vacío del poder que estaba dejando la corona española podía ser llenado por el vecino del norte. Y esta amenaza es lo que él pues menciona y coloca, digamos, como un núcleo importante de su discurso. Poco después de la publicación de Nuestra América, la guerra hispano-ostrionidense estalla en 1898. que tiene como resultado que Estados Unidos pues tome control sobre Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. O sea que de alguna manera pues ya Martí lo venía aquí advirtiendo y que efectivamente es lo que llegaría a pasar. Ok. ¿Qué características modernistas encontramos en Nuestra América? Pues tenemos el cosmopolitismo como reacción contra la modernidad y el progreso, un poco, ¿no? Hablar del mundo, no quedarse centrado en algo local, sino ir hacia algo más extendido. Por eso invita a la aldea americana que mire más allá, que deje de ser el pueblo de las hojas y que se fije que el mundo es grande y que hay una gran situación política, social y cultural moviéndose. Tenemos sensorialidad, sensualismo, búsqueda de musicalidad en todo el discurso, preciosismo por ser un formal lenguaje preciosista y las estructuras que utiliza Martí son propias del modernismo. ¿Y qué temas AP podemos analizar? Bueno, pues es evidente que estas sociedades en contacto. Tenemos el imperialismo en la figura del gigante de Siete Leguas que es Estados Unidos de América y tenemos también el nacionalismo y el regionalismo, ¿verdad? La defensa de la identidad americana, la defensa del mestizo, del gobierno autónomo, independiente y también se habla de asimilación y marginación, o sea, evitar la asimilación y la marginación como algo importante y más bien se habla de la asimilación pues un poquito como todo lo que ha sido ahora que estas identidades han ido amalgamando en una América que es diversa pero que a la vez está integrada según la visión de Martí y efectivamente hay diversidad, la diversidad del mestizo, la diversidad del criollo, la diversidad del indígena americano. Bien, hasta acá ha sido el análisis de Nuestra América esperamos que haya sido de utilidad como siempre les recordamos suscribirse al canal de Cultura Literaria darle like a este video así como también estar atentos y atentas a los próximos videos que subiremos sobre el resto de lectura del modernismo y también de la generación del 98 pueden encontrar en este canal también ya las unidades 1, 2, 3 y 4 completos los videos las introducciones y todas las obras y también les invitamos a visitar nuevamente la tienda de Cultura Literaria ahí abajo usted le puede dar scan a ese código para poder ir directamente a la tienda de Teachers Pay Teachers de Cultura Literaria donde encontrará todas las presentaciones de esta unidad incluyendo esta así como también un planning de la unidad 5 así también con respecto a la unidad 4 y más adelante iremos subiendo el resto de unidades nuevamente por su atención muchas gracias muchas gracias a la unidad 5 y más la unidad 5